Hola hermosas mujeres, bellas y virtuosas, hoy les traigo algunas compritas que hice en el mes de julio y un regalito que me dio una amiga y bueno, vamos rapidito a mostrarles y es por esto que compré en el costo, estas compras las hice en el centro comercial Metro Mall lo primero que les voy a mostrar son esos pigmentos de Clean Color, son súper bonitos y muy económicos no se imaginan, estos me volvieron como 79 centavos, algo así son y miren la cantidad que trae, saben cuánto va a durar este pigmento, muchísimo miren este montón, están súper bonitos estos fueron los dos que yo adquirí me gusta su empaque porque tú le quitas la tapita principal y trae como este seguro levantas y ahí está el pigmento trae unas partículas bien, bien finitas, bien tilcaditas, el polvito y aquí se puede apreciar como queda, es bien bonito, este es como tornasolado yo recomiendo es que apliquen un primer para pigmentos o algo cremosito para que esto se adhiera mejor porque sí, tiene bastante caída, no solo al momento de pronto de aplicarlo sino también para que nos dure mucho más en el párpado es bien lindo pero sí, como pueden ver, mira, se cae fácilmente ya ahí con la mano lo pude retirar, o sea, no se adhiere muy bien si no le colocamos un primer adecuado para pigmentos o algo que sea bien cremosito que haga que esto se adhiera mucho mejor al párpado lo siguiente que compré ahí en el costo, estos aretes, miren qué lindos súper elegantes, me parecen bien hermosos esto trae como un rosa doradito y el resto es dorado así, estos tuvieron un costo de 2.99 en el almacén del costo junto a esta pulsera me pareció bien bonita esta también vale 2.99 y trae como unos dijecitos tipo Alicia trae a la niña, trae el reloj, un corazón, un honguito está muy linda y los colores de la pulsera la siguiente fue una compra que hice en el almacén El Titán también en Metromont y sigo con los accesorios conseguí estos, miren qué lindos, son unos negros que brillan, son bien bien bonitos estos otros también, de 6.99 estos son como en un color magenta pero están preciosos porque tienen una combinación entre hilos y piedritas acá, acá también trae una piedra bien linda están súper bonitos estos aretes sobre todo por su color, me parecen hermosísimos miren qué lindos estos aretes y tengo una pulsera que le combina perfecto estas medallitas trae el plumita, están bien bien bonitos estos valieron 3.99 ahí en el Titán lo siguiente fue un regalo que me hizo mi amiga Cati súper linda ella aprovechó una oferta que salió hace rato e hizo una compra de unas se compró una caja de pestañas postizas y me regaló algunas de las que ella se compró estas son de la marca Ardel y miren qué bonito, ella me dio a mí estas, la 202, la 208 la de la 207 también me obsequió esta paleta que es súper linda estas de esas paletas que a uno no le dan ganas ni siquiera de sacarlas del empaque o no sé, es como la típica paleta que quieres tener en tu tocador ahí decorando y como que no tocarla, no gastarla es bien hermosa esta es de Too Faced Natural Matte miren así la caja aquí trae la tarjetica es que es hermosa miren qué lindo es preciosa miren ese empaque qué cosa tan bella es este abre de aquí trae un muy buen espejo es bien grandote el espejo esta paleta huele rico no sé, a mí me encanta este olor a Katy de pronto este olor le pareció fuerte pero a mí estos olores no me molestan para nada, me fascina huele como a vainilla pero es como esencia de vainilla pero es riquísimo no, es delicioso si a ti no te gustan de mucho los olores las fragancias en los cosméticos pues no es para ti pero esta es hermosísima miren eso es bella y es que miren lo lindo o sea, por eso digo que no dan ganas de tocarla es súper súper bonita yo soy de las que cuando uno demuestra cuando uno demuestra el agradecimiento por lo que le dan uno usa las cosas así que muy pronto estaré toqueteándola jugando con ella probando y haciéndome algunos maquillajes y estas fueron algunas compritas que hice en el supermercado Riva Smith compré el reemplazo de mis algodones estos son mis algodones favoritos los amo me encantan estos son de la marca SwissBird se hacen no lastiman no sé si aquí puedan ver tienen como una están bien adheridos aquí en los bordes como una especie de costurita estos algodones son lo máximo me encantan son unas toallitas de esta marca Burnham Bill son de esta marca pero yo intenté removerme el maquillaje con esto y me ardió la cara no fui capaz de usarla ahí está completito entonces esta la estoy usando para limpiarme las manos la tengo en el tocador para cuando me estoy maquillando después me limpio las manos o cuando hago swatches con esto me limpio prácticamente la tengo para las manos pero no la puedo usar en el rostro a mí me arde la cara con esto y esto es bueno esto fue una recomendación de mi amiga Katy porque a mí como pueden ver yo cuando ando pintando haciendo cuadros pues no me pinto de mucho las uñas por lo menos las mantengo con esmalte transparente pero últimamente cuando me las estaba pintando no sé por qué no me duraba el esmalte siento que se me caía muy rápido así que ya me recomiendo este que es un gel de másclo el que ella tiene es diferente pero este fue el que yo encontré ahí en el Rivas Me dice que es un brillo gel y no necesita de lámpara esto hace que nuestro esmalte perdure por mucho más tiempo el siguiente fueron estas compras que hice en malls el día en que uno vaya al mall y no pase por esta tiendita esta tiendita yo la súper recomiendo porque se encuentran cosas muy bonitas a las que les gusta el maquillaje a muy buen precio que compré esta brochita de la marca Amoraz a mí me gustaron la vez pasada en el último haul creo que fue compré dos también así de tipo detalle compré esta pero que esta me gusta más como para aplicar de pronto los pigmentos pues planita es bien bonita y soy encantada con este tipo de brochas pienso hacerme a la colección pero voy a ir comprando de a poquito porque ya tengo otras brochas pero voy a ir poquito a poco haciéndome la colección de esta lo siguiente que compré fueron estos correctores me hicieron un buen stock de correctores estos me gustan bastante me funcionan también cuando los uso en otras personas y se me hace muy económico yo para qué lo uso esto lo uso más que todo para cancelar el color o sea que tiene la ojera y encima por lo general me gusta usar el de Tarte pero estos son geniales para cancelar a mí me funcionan compré este sí el naranjita hay unos en durazno este que es amarillo este amarillo y bueno estos otros que tienen también para hacer contorno vale la pena estos correctores compré también esta pomada para cejas yo la pomada que utilizo es la de Anastasia pero como muchas saben no es fácil de conseguir aquí en Panamá así que dije bueno porque no vamos a darle la oportunidad a esta voy a probarla a ver qué tal si vale la pena además que me ahorro unos cuantos pesos ahí porque la Anastasia es más costosa esta es la pomada viene así en un frasquito de vidrio esta es la presentación yo la compré en el tono Soft Black pero me dicen que esta no pigmenta negro sino que pigmenta café oscuro aquí está y es que si se ve café oscuro se ve como la que estaba usando de Anastasia o sea se ve se ve súper café oscuro no se ve negro yo creo que soy la última haciendo video mostrando la Bozichar o sea tanto que yo tiré la caja porque tuve que bueno yo la mandé a pedir y fui a recogerla y se me hacía un poco tediosa pues cargar esa caja además que me puse hice otras compras y dije no voto la caja de una vez yo la guardé y la metí aquí en esta bolsita la tarjetita que eso fue con lo único que me quedé ya muchas la conocen venía la cremita que huele bien rico estas pestañas están bien bonitas este eyeliner un labial de Ofra y la tan mencionada paleta de Alamar que está aquí está súper bonita y Dios mío todo lo que yo he andado con esa bolsa y no les ha pasado nadita y están intactas las sombras ya les haré swatches cualquier cosa los swatches yo los estaré mostrando en el Instagram que me queda más cómodo allá está bonita está bien bella pero de pronto muy al contrario de toda la gente esto es como que lo que más a mí me emocionó las brochitas son estas venía con estas tres brochas y venía esta así súper bonita son de Duofibra esta otra y esta así más puntudita están bien suavecitas son bien lindas yo no soy muy fanática de lo rosa y lindas las brochitas súper bonitas yo creo que me haría a otra caja de bocichar por conseguir más brochas de estas porque me encantan las brochas en Metro Mall es un centro comercial que queda cerca de los pueblos para los que vienen a Panamá es un sitio de los que yo recomiendo que vayan porque aparte que tienen el mall tienen enfrente de los pueblos y pueden conseguir cosas muy bonitas y a muy buen precio bien amigas no siento más me despido pasen por mi Instagram por acá les voy a estar dejando mi Instagram para que pasen y me visiten allá yo comparto mis maquillajes los looks que hago los swatches y ya mi opinión final si me gustó o no un producto un beso para todas que el Señor las bendiga y nos vemos en un próximo video bye bye